Y hola que tal amigos de YouTube, como están, espero que estén de lo mejor Y bueno chicos, pues continuamos con estos partidos Y la cual va a clasificar para la Copa Confederaciones Lo cual no se clasifica así, pero a mi me vale madre, yo lo voy a clasificar así Bueno pues el partido de hoy toca contra Alemania vs Rusia Bueno perdón por haber dejado estos partidos atrás Lo que pasa que de hecho todavía sigo con el problema que tengo Que no puedo subir video seguido Pero bueno, pues ya espero que ya pueda yo continuar Y bueno pues vamos a seguir, vamos a continuar Vamos a dejar la configuración así tal como está Nada más que estaba en profesional y tenía uno de 6 minutos Entonces vamos a avanzar y sin perder más el tiempo para que copyright no me joda las canciones Pues vamos a continuar Esta madre creo que ya la vencí no sé cuándo y mamá de que no se me pinche quita Entonces espero ya salir de mis problemas y continuar con los videos Así que vamos a darle Hola, 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 ¿cómo le va? Fernando Paloma, hablando del matador Mario Empecé a bienvenido a las emociones de este partido internacional Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Bueno chicos pues vamos a darle Recuerden que Yo soy Alemania Ya que para los que siguen Para los que siguen este Este partido Que pedo Saben que Saben que Uy papá Saben que juego Primero de visitante Local, visitante, local Y esta vez toca de visitante Entonces Uy tía puta De visitante Bueno Pues vamos a A ver que pedo Saben que En el partido pasado Para los que los vio Madre Ganamos 5 5 a 1 What the fuck men What the fuck What 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 Allá se están pinche violando Entonces Saben que Gané Y recuerden que Está en profesional Ahorita que Están yo checando mis videos Y toda esa mamada Eh Hostia que las Checamos Eh Uy Mierda Recuerdo que Hice una carrera De director Técnico No se le eleva bien Pero sin embargo No le pega Dicho Como les decía Es que me Impresionó Esa madre Tenía yo La carrera De director Técnico Con pumbas Creo que sí Porque Estaba yo checando mis videos Y iba yo borrando videos Que O sea Esa series O sea O nada más que Me acuerdo que subí Un video Pensé que iba a ser Fuera de juego Eh De un pinche Jueguito Uy Papá Así 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 No mames Es que no le tiran Luego Falta What the fuck Man Pensé que era para mí Entonces No No Ya Hasta se me olvidó Lo que estaba yo haciendo No 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 Debo de insultar Hostia Chaval No Debo de insultar Bueno Para que no se escuche Muy feo Estos jugadores No No la rifan Porque estoy Improfesional Y Bueno Aunque Sí Van a decir Algunos Que yo juego En clase Montiel A ver, a ver, a ver La verdad casi no juego FIFA Por eso, mierda Por eso no Pues no, este Pues no, o sea no No hice jugar muy bien Y digamos, what man Por cierto Había yo hecho Descargado Había hecho descargado, ¿sabes? Había descargado El PES Para jugarlas con ustedes Así en línea, el MyClub Pero hijo de puta que no No sé por qué no iniciaba, me decía Error, no sé qué chingados Y error, no sé qué chingados Entonces, permíteme Voy a hacer una pausa Bueno, es más No sé ni por qué la pausa A ver, a ver No, hostia puta Pensé que siga ahí para allá Uy, te la quito Me la quitas ¿Quién va? 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 ¿Muller? Allá arriba Vientos Oh, no mames ¿Qué pedo? Bien, ayer Es que, madres Por cierto, también mundo Zona Gamer Zona Gamer Sí, Zona Gamer Oh, que corres más, que corres más, que corres más Ay, GANSCHED, men Ay, GANSCHED, MAD'FAKER Meeting, MAD'FAKER eu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu P saga Ahí está, a saliera Y centro Uf, tía, chaval Sí, bien, 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 bien No mames Uf, tía Bien, bien, bien F*** F***, fuera de yoga Jaja Fuera de yoga, de yoguito Que se vienen los rusos Uf, se las quitamos Y se viene a Alemania Se viene a Alemania, se viene bien Goche, 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 goche Tranquilo, goche No mames No mames, goche Gochito Gochito Permítame Bueno Vamos, 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 vamos Es que, o sea, me están llegando ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Así ya, chingoso, pobre! ¡Hijo de p***! Ya, se puche, madre Entonces Me están llegando mensajes De... ¡Uuuu! ¡Pam! De mi otro canal de YouTube Tengo otro de tutoriales O si les interesa Les voy a dejar el link En la descripción del video Tengo mamadas así de Antivirus Y esas cosas Para su... Para su PC ¡Hostia! Así, así, así No mames No mames Hay ganó la p*** yo he perdido suscriptores what the fuck man what the fuck se te fue toma pendejo se te fue la bola se te fue la bola bien entonces así a mis suscriptores fieles porque perdí este suscriptores y bueno después obviamente los otros actores que todavía me siguen a pesar de que no he subido video bien muchísimas gracias y y bueno ya tengo gané gané más suscriptores tengo 81 y pues nada muchísimas gracias por entonces qué pedo entonces sí muchas y muchísimas gracias tengo 81 espero que sigan subiendo los suscriptores y bueno darles más contenido ya saben que el objetivo de esto es únicamente tenerlos y bueno chicos vamos a continuar la segunda parte para que copyright no me joda estas pinches canciones de fondo que se nos detectaron bueno pues aquí los rusos en su primer cambio buscó a por más bien entonces muchísimas gracias ya pronto haré un vídeo de especial 100 suscriptores y es que llevo a los 100 y bueno pues y bueno pues y bueno pues y bueno pues por eso este me imagino que hostia hostia que ya he perdido suscriptores y ya no tengo muchas visitas de tal motivo que estaba yo pensando ya en retirarme de youtube hacia allá desde donde seguí dejar los videos ahí para que para quien los quiese quisiese ver pues nada ahí van a estar los videos y bueno hay madres y bueno hay madres eso fue falta eso fue falta eso fue falta hijo de puta y ni siquiera agarró el pinche balón el pendejo bueno como sea entonces bueno pues ya ya que ahorita estoy subiendo este video no 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 hey que pendejo ese pendejo ese pendejo ese pendejo y bueno pues pues nada eso era pero bueno ahorita voy a ver que que onda estaba yo pensando bueno los videos de cuna gamer saben que casi 40 minutos subo de juego ya que pues si me gustan bueno esa serie me gustan osea todos los mods y en especial los portales pero bueno eso ya es otro tema eso ya es para el juego para el gameplay mas que nada ooooy que bueno mio es lo que sea jejeje entonces este ehh pues no para especial 6 victorios quisiera quisiera ehh traer el el como se llama este juego ehh el gta gta 5 oh no 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 es gta 5 no que no dices es que les voy a ser sinceros no me gusta mucho gta la verdad ehh marco reu ehh 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 uuuy pendeja ehh entonces no me gusta mucho gta entonces estaba yo pensando en 100 suscriptores hacer ehh mamame es que mamame es que ehh una hora o de minecraft una hora o o tal vez dos una mas dos eso es mucho dos horas dos una hora y media de minecraft de sony gamer ehh bueno eso seria una o hacer ehh veinte minutos de 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 sony gamer ehh diez minutos de happy wheels serian treinta minutos times uy pendeja ehh 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 ahhh ehh d ehh u uu 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 honor uu pado mame que pedo Mira, ahí se las hubiese yo bombeado Pero no vi que iba saliendo Mierda, man Quiero dar la repetición, hijos de puta Aguanten Quiero ver esta repetición Quiero ver la repetición Ah, man O sea, no quiero ver eso ¿Cómo? Así Regreso con esto, regreso A ver What the fuck What the fuck Ah, ah, ah Ah, ok, ok ¿Cómo chingado? Ah, ok, ok A ver ¿En serio no? Esta es la otra repetición Sí, ahí está, ahí está, ahí está No mames A ver O sea, qué pedo Ahí Ahí el balón Hijo de puta Va, va Vamos a apretar Ahí está el gol Fuck Ahí está el gol No mames Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta En serio En serio ¿En serio? ¿En serio? ¿Me estás contando? ¿Me lo estás contando? ¿O me lo estás diciendo? Ehuh, eh, 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 eh ¡EEE! ¡EHijo de puta! Entonces Estoy haciendo un poquito de pausas Sí Espero no les moleste Pero El partido está bueno marco royce marco de veras que marco royce iba para él es marco rey marco rey se iba para el madrid ya no cheque bien quítate de higüey porque te va a ser fuera de dios mames 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 es no mames de Alemán y a él o él o sí o sí o sí O sí o sí o sí A ver voy a poner un vibrador ni phone porque Como les digo me interesa porque o sea Hay tipos que o sea si necesitan la ayuda Y pues bueno les estoy contestando los comentarios Contesto los comentarios Todos los comentarios Bueno, obviamente los que se puedan Porque hay unos que no se pueden Ay, pendejo Pero es que no se indique Oh, 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 oh Entonces, hay unos que no se pueden Y los que no los contesto Y en ese canal Ya tengo más suscriptores Después de casi dos años Bueno, no, 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 no Oh, tía puta que este güey tenía más de suscriptores Creo que tengo 400 400 voces Algo así No me mames, pensé que me voy a pasar En serio, ¿vienen que quedar así? Pues que No puede ser Hostia puta Por favor Penales O a tiempos extra Oh, man I got jet, motherfucker ¿En serio? Nos vamos con clásico Gol de oro No, es que alguien tiene que salir victorioso Vamos a clásico Que narices Que narices Tras unos 90 minutos Muy igualados No puede ser No puede ser Vienen que irme a ver No, 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 no No, no, no Este pedo, güey Uy, hijo de puta Bueno, pinche retró Vamos Vamos Vamos, o sea, ya, 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 ya Vamos por el gol Están cansados mis jugadores A la madre What the fuck Se va, se viene, se viene Se va, se viene, se va, se viene No Filiplam Ese güey cruz está en Nah, no sé en qué pinche El equipo está, pero Escuchador Su nombre Se te fue, perra, dame el balón, puta Oye Somos miler Yo solo ser alemán Yo quiero tener La bola, yo dener Yo quiero tener La bola, quiero dener A Rusia A Rusia Yo ser alemán Yo mando la bola afuera Uy, puta Uy, puta Uy, qué pedo Bien, chicos Pues vamos a continuar Sin nada más Que perder Porque Este video está así Bien de puta madre Voy a hacer cambios Porque mis jugadores Ya están cansados Madre fucker Eh Vamos a cambiar Ah, pero este va por acá Uno pendeja Goche Re Atín Ya Cambio mis test delanteros Porque se me pega El pinche huevo Gracias Reus Eres el mejor Cardinal Pero Tenemos que avanzar Si a huevo Soy el mejor Aquí no saben Cuando va a salir El crack De FIFA 15 Creo que ya no Creo que no va a salir No sé La verdad Yo no estoy ni enterado En eso En eso Lo único que Y busco información Con el canal De Mentor Tutoriales Porque Pat Pat Porque o sea Ese güey Se sube información Así bien chingona Y nada Pues me gustan Los videos De ese gato Tiene tutoriales Se ve que es un chico Así bien buena onda Pero Pero Quien sabe Este 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 Bien Gol Puta Marga De Que mamada De Verga A la madre Me quedé Sin palabras Porque o sea No es una Uuuuuh Ya son Dos 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 ¿Cómo puede correr Si ya está cansado Si ya son Dos Bien Vamos a bajar Vamos a penales No mames Hijos de puta Vamos a penales Momento intenso de puta Creo que así está bien Así que Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Bitch Vamos Bitch A ver 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 Que clavamos Mierda Chingue ya Mi madre Bien No ya Chingamos Pasó Rusia Alemania Queda eliminado Chingada madre Vale Vale Reus No me puedes fallar Ya chingué Momento de alta tensión El partido Puede quedar definido Acá Acá No No Fuck Que te violen Puta Madre Mi pedo Una vuelta Por mi canal Para que te suscribas Y veas Mi contenido También te invito A darle like A mi página De facebook Y bueno chicos Yo soy su amigo Gamer 17 Si No 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 Gracias por ver el video.